Amén y Chóete, Oroba Y chingas y agidas de la mente Amén y Chóete, Oroba Y chingas y agidas de la mente Amén y Amén y Chorita, Oroba Y chingas y agidas de la mente Amén y Amén y Chorita, Oroba Amén y 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 Am Amén y lloré de Corobá Que en sí nací a que en la ley amén Amén y lloré de Corobá Y que en sí nací a que en la ley amén Y no me lloré de Corobá Y que en sí nací a que en la ley amén Y que en sí nací a que en la ley amén Amén y lloré de Corobá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.